Hola, soy Lutanguita, es ciclista, y quería pediros vuestra colaboración con la asociación COVID Fighter, asociación sin ánimo de lucro, en la cual todo el dinero de recogrado irá para la fabricación y compra de material sanitario. Material sanitario para todos esos superhéroes que están luchando en primera línea de batalla contra el COVID-19. Tantos hospitales, policías, guardias civiles, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, acordaros, asociacióncovidfighter.org.